Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Chrome en Nokia G21. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial, aquí pulsamos borrar datos de navegación y luego bueno aquí configuración avanzada a la derecha y aquí tiempo marcamos la última opción desde siempre porque queremos borrarlo todo y marcamos también estas opciones, bueno ya están marcadas y después de eso confirmamos más abajo borrar datos y ahí están los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.